Para usted que representa estar inmortalizado dentro de un monumento como este para Junior de Barranquilla. Es un orgullo que le valora a uno lo que uno hizo más en esta institución. Que lo vean a uno como un histórico, que en lo personal no me siento así, pero bueno, eso muestra que el trabajo que hice en esta institución fue muy bueno. Y a una persona como Christian Day que se le da la posibilidad de inmortalizar a uno, para mí es un orgullo y una gran satisfacción. Siempre quisimos que el equipo tuviera un monumento como este, que nos uniera, que cuando triunfáramos vinieramos aquí a celebrar. Hoy no es el lugar más lindo de todos los alrededores, pero muy pronto aquí van a haber restaurantes, bares, residencias. El malecón va a terminar acá, entonces uno puede venir en bicicleta desde la 85 hasta acá, caminando, trotando. Este es el lugar perfecto y el Junior se merecía un lugar así. No, me llena de mucho orgullo, creo que me llena de orgullo, de satisfacción, de muchos recuerdos, de estar tranquilo, de haber hecho las cosas bien cuando tuve la oportunidad de ponerme la camisa de esta gran institución, del equipo que soy hincha, así que muy contento y orgulloso bastante de estar acá. ¡Gracias!